listos acompañando al alcalde de Lima a la inspección de la construcción de esta obra del túnel sur que unirá como les decía al inicio el distrito del Rima con San Juan del Urigancho. Una obra que ya empezó hace cinco meses y que tiene como fin según se presume en el mes de diciembre. Nosotros estamos aquí acompañados por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. Doctor, ya una obra ustedes han venido a continuar esto que ya se inició hace cinco meses. Sí, hace más o menos cinco meses lo comenzamos. Esta obra es sumamente interesante para darnos una idea. La avenida Tangna. Vamos a acercarnos. Aquí tenemos una maqueta Pepe construida de lo que será esta obra. Vamos a hacerlo de manera didáctica. Así es, para que todos también puedan compartir esta construcción. Seguramente muchos han escuchado, pero no saben cómo va el avance de esta obra. Y justo acá hay una maqueta que nos va a explicar el doctor Castañeda. Buenos días, Pepe. Buenos días, Valia. ¿Cómo está el alcalde? Buenos días. Esta es la prolongación Tangna que concluye acá, acá donde estoy colocando esta especie de antena. ¿Correcto? Todo esto era parte de un club, ¿no es cierto? Y ahora va subiendo, o sea, de acá hasta acá más o menos hay 600 metros. Y este es el cerro que podemos ver ahí al fondo. Por allí se van a hacer dos túneles. Estos túneles son aproximadamente 2.400 metros. Pasan por toda la parte baja, profunda del cerro, para llegar acá. Acá está Caja de Agua de San Juan de Lurigancho. De este lugar va hasta la avenida Pro Ceres, que es la que está acá. Acá la vemos al final, que esta es una avenida que ya anteriormente nosotros la hemos ampliado, la hemos mejorado y que luego va a tener semáforización inteligente con más de 4.500 semáforos en Lima. ¿En qué tiempo va a cortar, alcalde, el tránsito entre esos dos distritos para facilidad de los vecinos? Es bien interesante la pregunta que usted hace, Pepe. Le voy a contar por qué. Porque San Juan de Lurigancho, que aproximadamente tiene un millón de habitantes, es decir, prácticamente una décima parte de la población, un poco más, no tenía sino dos comunicaciones, que era una a través de Hacho, Hacho usted ha visto cómo lo ampliábamos, etcétera, aumentaba el número de carriles, y la otra a través de Puente Nuevo, que está más o menos a la mitad de la vía de evitamiento. Entonces, como usted verá, esos puntos, por más que se puedan ampliar, estaban totalmente congestionados. De esta manera, usted va a salir desde acá, de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, desde los próceres, entra por estas vías que entran por caja de agua, alterna, y pasa a Lima, pasa al Rimac, pasa a Comas, pasa a Cravayllo, y a la Panamericana Norte, sobre todo, donde usted ya tenemos ampliado, por ejemplo, el viaducto de Javish. Ya tenemos también en fabricación todo el viaducto de dos kilómetros y pico, que es sobre Angélica Gamarra y Tomás Valle en el aire, para luego tenerlo en Izaguirre. Entonces, va a producir una descongestión notoria. Por otro lado, va a poder usted prácticamente irse caminando de caja de agua a toda la zona del Rimac. Doctor, sin embargo, ha habido quejas y denuncias de los pobladores de esta zona, que se han visto perjudicados por las explosiones que han habido. Pero, ellos aseguran y denuncian que sus casas han sido afectadas, rajadas, y en fin. ¿De qué forma ustedes están solucionando ese problema con ellos? Mire, una cosa. Hace unos minutos usted sintió una de las explosiones que se produjo a 6 y 30 aproximadamente, y no hubo mayores problemas. En todo caso, cualquier problema que se pueda causar, nosotros estamos llanos, por cierto, a arreglar ese asunto. Ahora, habitualmente en todas las obras, por ejemplo, Javis, ¿no es cierto?, que es un viaducto. Las personas también al comienzo se mortifican un poco, o Grau, por decirle la vida expresa de Grau. Sin embargo, la plusvalía y el valor agregado que tienen es tremendo. Toda esta zona va a valer muchísimo más, como lo vale ahora todo lo que es la avenida Grau. Como lo valen también las casas que están aledañas a las escaleras, también. O sea, hay una plusvalía, si se quiere, hay una manera de que a la población, al ciudadano que está próximo a estas vías, se le pone una suerte de dinero porque vale más su casa, ¿no? Ok, alcalde. Sí. Permítanos hablar ahora del Metropolitano. Se está cobrando un sol 50 por el pasaje, pero digamos que la ruta aún no está completa. ¿Se va a mantener el cobro de un sol 50 por esta media ruta o se va a bajar la tarifa? Mire, mire una cosa. El Metropolitano, lamentablemente acá todavía no tenemos la cultura suficiente como en otros países, por decirle en Europa, que uno sube y baja hasta ese tramo, sino que acá se va a aprovechar todo. En fin, va a ser una serie de problemas que todavía no estamos preparados. Lo que se está cobrando es un sol 50, que es también por el total de la vía. Pero acuérdense que hemos estado dos y medio meses, también casi tres meses, totalmente gratis, ¿no? Pero nadie pidió que no se cobrara en ese mes y medio. ¿Cómo? Nadie pidió que se transportara la gente gratis. Fue una iniciativa de la municipalidad. Digamos, están tratando de hacer caja y recuperar lo que se hizo gratis antes. No, no, no es eso que se quiere hacer. No lo entiendo. Hacer caja con cierta irracionalidad. No, no es eso el propósito. Este es un sistema que es de lo más sofisticado. Este es un sistema que para que usted tenga una idea, si lo compara con el Tras Santiago, por ejemplo, en esos sistemas está siendo subsidiado por el Estado en el orden de los 35 millones, me parece, mensuales. No es eso. Este sistema se autofinancia y es autosustentable, ¿no? ¿Cómo se va a ajustar entonces los pasajes en pequeños tramos? ¿Va a continuar el mismo? Al menos no lo tenemos pensado en este momento, porque también se ha hecho una especie de gran esfuerzo, no una especie de gran esfuerzo para estarlo manejando de esta forma, ¿no? Alcalde, estamos recibiendo muchísimas preguntas a través del Twitter. Hay una que es simple. Se ha anunciado que todavía el pasaje universitario, digamos, es libre, que hasta el 15 de agosto los universitarios pueden viajar libremente en el Metropolitano. Nos preguntan si es con la tarjeta del Metropolitano o basta el carnet universitario. Lo que le vamos a hacer es entregar las tarjetas, ya lo estamos haciendo en algunos centros escolares, en algunos centros universitarios, todavía nos falta para entregarle con las mismas características, es decir, con las características de medio pasaje para ello. Por eso, como hasta la fecha más o menos tenemos ya una buena cantidad, me parece que está por encima de los 100.000 o 200.000 personas que ya tienen sus tarjetas. Ahora habría que darle las tarjetas a los universitarios y todos los manejos de la misma, ¿no? Alcalde, también nos dicen que el Cono Norte es un caos y nos preguntan los televidentes a través del Twitter cuál es la razón por la que se están haciendo obras a la altura del Mega Plaza que coinciden con las obras del tren eléctrico, lo cual realmente es un dolor de cabeza para todos aquellos que tienen que movilizarse hasta el Cono Norte porque viven o trabajan en esta parte de la ciudad. No, este, vale, el Metropolitano no se toca con el tren eléctrico, se van a tocar nada más en la zona de Grau. En la vía expresa de la Grau, que es la que preparamos inicialmente para darle viabilidad al tren y la comunicamos con la estación central. O sea, en el norte no entra el tren eléctrico y sí entra el Metropolitano que articula el norte con el sur. A través de Grau, tren eléctrico y por el otro lado la vía que va hasta Chorrillo, Patelini. ¿Cómo lo está molestando, alcalde? Seguramente de alguna manera lo hará el tema Comunicore. Se habla de una bancada Comunicore en el Parlamento, Comenchola, que se está fomentando el transfudismo para protegerse legalmente. Hay una acusación de Obroso, dice este señor que trabajó en Comunicore. En fin, todo lo demás. ¿Lo distrae mucho de su trabajo como alcalde o no? No, lo que me hace ceder es como cuando hay una campaña poco tiene de racional esta. Vamos a explicarlo ya por enésima amabez y espero que sea una de las últimas. Lo realizado entre Comunicore y Relima, que no es una empresa municipal y que deliberadamente la tratan de confundir, es lo que se llama un factoring y eso entra dentro del campo de la... como ha quedado acreditado además en la fiscalía dentro del campo de la empresa privada. No tiene que ver en absoluto con la municipalidad. La municipalidad lo que ha hecho es otra cosa, es pagar el mandato, el mandato de una sentencia judicial, de un fallo arbitral que se tenía que pagar y que significó más o menos un ahorro de 10, 14 millones para la municipalidad. Lo otro, porque lo han querido meter todo en un mismo plato, nosotros hemos tomado lo que es lo normal y que ustedes lo hubieran hecho, es decir, poner en conocimiento cualquiera que quieren complicar a la municipalidad o a algún funcionario en la Fiscalía y en la Contraloría General de la República que no son órganos políticos sino que son órganos técnicos. ¿Qué más se puede hacer al respecto? Alcalde, para no alargarnos más, ¿quién le está haciendo la vida imposible? Ustedes dicen que esta es una campaña política en su contra. ¿Quién la orquesta? Bueno, a mí nadie me hace la vida imposible, partíamos por ahí, ¿me entiendes? Que me distraiga tampoco porque ya está un poco aburrido el tema, ¿no es cierto? Entonces no me distrae. Lo que yo quiero y provoco es lo que he debido hacer la Fiscalía y todo. Lo que más bien se están haciendo la vida imposible serán ellos porque deben estar al borde ya de la demencia para hacer una cosa que además ya es su refrito. ¿Quiénes son ellos? Los que usted ve en un periódico que no recuerdo su nombre. O no me quiero acordar, mejor dicho. Alcalde, para terminar brevemente, permítame ser la portavoz. Dice la congresista Zacieta a través del Twitter también que le ha mandado una carta pidiendo que las niñas escolares y las universitarias tengan espacio especial en el Metropolitano. ¿Lo aplicará? ¿Pregunta ella? Mire una cosa, lo mejor es que los jóvenes universitarios que entran al Metropolitano, que además va a estar todo con cámaras, etcétera, tienen su medio pasaje y van a llegar más temprano a la universidad o van a disponer mejor de su tiempo. Muy bien, alcalde. Muchísimas gracias. Felipe, gracias también. Cuidado con los explosivos, ¿ah? Así es. Cuidado con los explosivos. Cuidado desde aquí. Estamos un poquito distantes, pero ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, muchas gracias a ambos.